con estos rollitos de visteces de res vas a sorprender a todos en tu casa mi nombre es blanca y hoy vamos a preparar unos deliciosos rollitos de visteces de res que están riquísimos como para limpiar el plato ideal para una comida especial o simplemente para un almuerzo no te pierdas el paso a paso y comencemos y por aquí te muestro los ingredientes que usaremos vamos a necesitar una libra de tocino de puerco así como dos libras de visteces de tu preferencia aquí yo estoy usando el shock roast por aquí también tenemos queso fresco mantequilla tenemos verduras zanahoria ejote y papas también le puedes poner las de tu preferencia por aquí tenemos también los sazonadores garlic sal y cajón media cebolla y unos dientes de ajo y teniendo los visteces ya rebanados en el corte de tu preferencia vamos a pasar a agregar el sazonador cajón para que le dé un sabor bien rico y delicioso así como también el sazonador de ajo el garlic sal si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal cocina latina con blanca aquí encontrarás muchísimas recetas bien fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial todos los ingredientes que estaremos usando te los voy a dejar por aquí en la cajita de descripción para que no te pierdas ni un detalle teniendo nuestra carne ya sazonada es momento de pasar y enrollar estos vistecitos de res con queso fresco como puedes apreciar por aquí los vamos a colocar el pedazo de queso y los vamos a ir enrollando para adentro de forma para hacer un rollito posteriormente los vamos a enrollar con tocino y vamos a ir a colocarlos en un contenedor mientras enrollamos los demás y así vamos a ir haciendo con todos estos rollitos de visteces de res te van a quedar bien riquísimos siguiendo este procedimiento porque en esta casa cuando los preparo a mi familia les encanta mucho estos rollitos de vistece de res los puedes servir y acompañar con un delicioso arroz rojo o con unos frijolitos refritos tu familia va a estar encantada te invito a que me comentes en los comentarios como tú los preparas o si es la primera vez que los estás mirando y como puedes apreciar por aquí ya hemos terminado de enrollar ahora si estamos listos para pasar a cocinarlos por aquí lo voy a cocinar en una cacerola pero también tú los puedes cocinar o bien en el horno o bien en un comal de tu preferencia por aquí los vamos a ir poniendo cuidadosamente de modo que no se desenrollen y conforme se vayan cocinando el tocino se va a ir tostando o dorando muy bien de modo que ya no va a tener esa grasita que podemos mirar por aquí créeme que estos deliciosos rollitos de visteces de res enrollados te van a quedar riquísimo siguiendo este procedimiento porque todos en esta casa están encantados cuando lo preparo y se nos acaban bien rápido y como puedes apreciar por aquí nuestra cacerola ya está caliente y así los vamos a ir colocando y los vamos a tapar y vamos a esperar unos minutos y ahora sí es momento de agregarle los dientes de ajos machacados así como también unas rebanadas de cebolla para que le den un sabor bien rico y delicioso ahora sí es momento de pasar a cocinar la verdura con la que vamos a acompañar estos deliciosos rollitos de visteces de res como puedes apreciar en un sartén le vamos a colocar una cucharadita de mantequilla y como puedes apreciar por aquí ya se está cocinando y le vamos a colocar primero la cebolla y el ajo posteriormente le vamos a agregar las zanahorias porque las zanahorias demoran para cocinarse y de esta forma se caramelizan y obtienen un sabor bien rico te invito a que me comentes en los comentarios cómo tú preparas estas deliciosas verduras zancochadas que estamos preparando por aquí porque yo de esta forma las preparo y me salen bien ricas pero también los invito a que me comenten cómo las preparan por aquí como puedes apreciar le estamos agregando un poco de sazonador de sal de ajo y la seguiremos revolviendo muy bien y una vez que hayan transcurrido unos 5 o 10 minutos es momento de pasar y checar cómo se va cocinando estos rollitos de visteces de res como puedes apreciar por aquí ya se van poniendo bien cafecitos ya van obteniendo la forma que deseamos pero aún así los vamos a demorar más que por aquí se vayan sofriendo para que se tuesten y para que se cocine esta carne estos deliciosos rollitos de visteces de res van a salir pero bien riquísimos y como puedes apreciar por aquí seguimos con esta verdura que estamos ancochando estas deliciosas zanahorias nos van a quedar bien riquísimas ahora sí es momento de agregarle los cejotes que van a llevar así como también las papas la papa es de la papa de la pequeña ya que de esas son de las que yo encontré en la tienda las vamos a mover y las vamos a tapar recuerda que con esta porción te alcanzarán para 10 o 12 porciones individuales si te está gustando esta receta no olvides regalarme un like comparte en tus redes sociales para que todos prueben y disfruten de estos deliciosos rollitos de visteces de res bien ricos y bien sabrosos como puedes apreciar por aquí ya se miran bien cocidos ya los es chequeado y ya están cocidos una vez que nuestros rollitos de visteces de res ya estén bien cocinados y las verduras ya estén suaves en el punto que deseamos es momento de servir y acompañar también si quieres le puedes agregar unos frijolitos refritos o unos frijolitos de olla a tu gusto al igual los puedes acompañar con tortillas de maíz o tortillas de harina y así de fácil y sencillos nos han quedado estos deliciosos rollitos de visteces de res la comida perfecta para disfrutar en familia y si mi vídeo te ha gustado no olvides regalarme un like comparte en tus redes sociales suscríbete si no te has suscrito y no te olvides te veré en un próximo vídeo bye bye